En Cristo hallo amigo y amante salvador, contaremos cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, en digno pecado, rescatome y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. El mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él, podré vencer a ti. Segura es la victoria, y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria, muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un medio hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Entrado en su gloria, a pesar lo sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bienулame, dadle a mi Padre, esa victoria para didnTMuno morir el nombre. Trabajar no un colorción y ADBia. Más suplor ה�üsounds impacté, gracias anolds e a través de los santos discapacitados. Más suene, Reservación, izquierda,izzam reeprье,anne said效ких, y pude la palabra en sus platensas, creyente gracias belflamante que se hizo unaflanta. Vamos a comenzar en esta tarde nuestro estudio para finalizar el Día del Señor y vamos a colocarnos de rodillas hermanos para que podamos estudiar la Palabra de Dios y finalizar nuestro Día Santo del Señor. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle que nos dirija con su Espíritu Santo. Amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más Señor mi Dios estamos aquí postrados de rodillas para pedir tu dirección, pedir la sabiduría que viene de lo alto y sobre todo Señor suplicarte y rogarte que envíes a el Espíritu de Jehová para que nos dirija en el estudio de su Palabra. Nos hagas comprender cuán importante es este regalo, este don de profecía que le has dejado a tu remanente para los últimos días. Enséñanos a través de las Escrituras cómo te manifestaste a tu iglesia por medio de este don. Es un don que tendrá el remanente fiel y verdadero. Y todo aquel que rechace este don simplemente se ha apartado del camino y ha caído en un sendero muy oscuro que es llamado en la Palabra de Dios la apostasía. Así pues mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos para que nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar y vamos a mirar nosotros en la Palabra de Dios que una de las características que tiene el remanente fiel y verdadero es el don de profecía. Y encontraremos nosotros que en este don estamos nosotros reflejados de cómo es que enfrentaremos la gran crisis final que se nos avecina. Para eso, vamos a regresar al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontraremos nosotros ahí que la Biblia nos dice que hay un remanente fiel y verdadero en el capítulo 14 y el versículo 12 miramos tres características de el remanente fiel y verdadero y está dado en el contexto de el mensaje de los tres ángeles. Dice Apocalipsis 14, 12 aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús también dice en Apocalipsis 14, 12, 17 entonces el dragón se enfureció contra el remanente y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este remanente tiene el testimonio de Jesucristo como una de sus características peculiares y a este testimonio se le llama el don de la profecía miren lo que va a decir ahí mismo Apocalipsis capítulo 22 y leeremos en el versículo 8 Apocalipsis 22, 8 dice y yo Juan vi y oí estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas y él me dijo mira que no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios si nos regresamos a Apocalipsis 19 y leemos en el versículo 9 se nos dicen las mismas palabras solo que ahora en vez de que diga tus hermanos los profetas va a decir esta expresión inspirada dice el versículo capítulo 10 19 10 de Apocalipsis y yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús que es es el espíritu de la profecía a este espíritu de la profecía lo vamos a encontrar nosotros como un don o uno de los dones que Dios le dio a su iglesia especialmente en este tiempo del fin en el contexto del mensaje de los tres ángeles por eso miren lo que nos dice en Primera de Corintios capítulo 12 Primera de Corintios capítulo 12 y el versículo 1 y aquí la Biblia nos dice que nosotros no debemos de ser ignorantes a los dones a los dones que Dios dio a su iglesia dice la Biblia Primera de Corintios 12 1 en cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que ignoreis así que que se nos está exhortando ahí hermanos a que no ignoremos que cosa los dones espirituales en otras palabras nos estaría diciendo que no seamos ignorantes en cuanto a estos dones que Dios ha dado cuando es que Dios dio estos dones vamos a leerlo en el libro de Efesios en el libro de Efesios capítulo 4 encontraremos cuando es que Dios dio estos dones en el versículo 8 Efesios 4 8 dice la Biblia por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres cuando es que Dios dio estos dones que dice el versículo 8 cuando es que Dios dio estos dones a su iglesia cuando ascendió al cielo y en que tiempo estamos hablando en el año 31 después de Cristo Él ascendió al cielo y dio dones a su iglesia en el año 34 se cerró la gracia para la nación judía y ahí se cumplieron las 70 semanas de Daniel capítulo 9 pero en el año 31 fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario el viernes a la 3 de la tarde el sábado descansó todo el día en el sepulcro y el domingo por la mañana resucitó y todo eso ocurrió en el año 31 después la Biblia nos dice que en el libro de Hechos capítulo 1 vamos a leer Hechos capítulo 1 y vamos a encontrar que el Señor estuvo aún con los apóstoles cuarenta días miren lo que dice Hechos capítulo 1 y leemos en el versículo 2 hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido y luego nos dice ahí mismo versículo 3 a quienes también es después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables siendo visto de ellos por cuánto tiempo por cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios así que todavía después de que Cristo murió descansó y resucitó por cuánto tiempo estuvo en la tierra todavía por cuarenta días en el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2 versículo 1 nos dice y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y el versículo 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen cuando está ocurriendo esto en el día del Pentecostés a partir de ahí el libro de Efesios nos dice en el capítulo 4 a partir del día del Pentecostés en adelante ya la iglesia que tiene el Espíritu Santo por eso miren ahora lo que dice el versículo 8 por lo cual dice subiendo a lo alto es decir Cristo cuando subió al cielo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres que le dio Dios a los hombres dones en que día en el día del Pentecostés en que año en el año 31 por eso si nos hiciéramos la pregunta que les dio el Señor a la iglesia cuando ascendió que responderíamos les dio dones espirituales y miren lo que dice cuáles fueron esos dones que dio a su iglesia versículo 11 Efesios 4 11 y el y el mismo que dice ahí constituyó o como dice esta versión dio a unos apóstoles y a unos como dice ahí profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y a unos maestros así que que son estos son dones espirituales y entre los dones cual viene el de profeta el don de profecía surge la pregunta solo para recalcarlo donde colocó Dios este don de profeta vamos a regresar a primera de corintios capítulo 12 y el versículo ahora el versículo 28 donde es que Dios dio estos dones que dice la biblia primera de corintios 12 28 y a unos puso Dios en donde en la iglesia primeramente apóstoles lo segundo profetas lo tercero maestros luego milagros después dones de sanidades ayudas gobernaciones diversidad de lenguas así que donde colocó Dios estos dones en la iglesia por eso es que nosotros miramos que esta iglesia final que debe de tener dones espirituales y nosotros en que iglesia profética estamos viviendo en que iglesia profética estamos viviendo en la iglesia de la odisea vamos a leerlo en apocalipsis capítulo 3 versículo 14 y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses cuando comenzó esta iglesia en que año la primera iglesia comenzó en el año 31 y esa es la iglesia de éfeso pero estamos en la iglesia de la odisea que año comenzó este periodo de esta iglesia en mil ochocientos cuarenta y cuatro ahí comenzó el periodo de la iglesia laodicense y miren lo que dice dios a esta iglesia versículo 18 yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas ricos y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que dice ahí y unge tus ojos con colirio para que veas que nos ha dejado el señor a nosotros en este tiempo para que veamos vamos a leerlo en amos capítulo 3 y el versículo 7 que siempre ha tenido dios para que su pueblo mire amos capítulo 3 y el versículo 7 la biblia dice porque no hará nada el señor jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas saben como se les llamaba antes a los profetas videntes porque dios les hacía ver lo que iba a ocurrir se les llamaba videntes ahora la última iglesia de la odisea necesita tener ese don de profecía o necesita haber un líder que dirija a su pueblo como dios escogió a moisés para dirigir a su pueblo vamos a leerlo en el libro de éxodo capítulo 3 éxodo capítulo 3 y el versículo 2 y 3 y le apareció el ángel de jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía y Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema y viendo jehová que iba a ver lo llamó dios de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió que respondió Moisés m aquí ahora dice aquí versículo 10 ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de egipto a mi pueblo los hijos de israel versículo 13 y dijo Moisés a dios he aquí que cuando yo llegue a los hijos de israel y les diga el dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaren cuál es su nombre que le responderé y respondió dios a moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de israel yo soy me ha enviado a vosotros les hago la pregunta hermanos cuántos de ustedes le hubieran creído a moisés alguien del pueblo de israel miró cuando dios llamó a moisés no acaso arón miró eso su madre de moisés miró los líderes de las doce tribus miraron sin embargo saben que es lo que quiere hacer la gente hoy en día quiere mirar que dios llame a un profeta visualmente pero el pueblo de israel estuvo presente cuando dios llamó a moisés surge la pregunta entonces cómo es que ellos debían o por qué ellos debían aceptar a moisés porque moisés llegó al pueblo de israel y les dijo dios me ha enviado ahora de igual manera si hoy entrara alguien por ahí y dijera dios me ha enviado yo soy profeta como nos daríamos cuenta si es enviado de dios porque a moisés cuando dios lo llamó nadie estuvo presente ahí es más quien está escribiendo el libro de éxodo moisés moisés está escribiendo su relato de él y que le hace pensar a usted que a lo mejor moisés no mintió porque nadie lo miró era solamente moisés y dios y sin embargo la biblia registra que moisés fue profeta de dios hoy en día nosotros tenemos un profeta en medio del pueblo y que tal si en vez de haber sido la profeta que tenemos hubiera sido moisés sin antes haber sido conocido por el éxodo como le creerían porque es lo mismo no ahora les hago la pregunta ustedes estuvieron cuando dios llamó al profeta actual que tenemos no nadie de nosotros estuvo ahí pero entonces porque creemos que es profeta no no es una pregunta lógica ahora les hago la pregunta usted estuvo cuando dios llamó a moisés y usted estuvo cuando dios llamó a jeremías y a daniel y porque cree que ellos fueron profetas de dios saben ustedes que en la actualidad hay un nuevo profeta que se ha levantado como sabe usted que es de dios o no es de dios vamos a leerlo porque el pueblo aceptó a moisés en el libro de éxodo ahí mismo en el capítulo cuatro y en el versículo veintiuno miren lo que dios le dice a moisés y dijo jehová moisés cuando hubieras vuelto a egipto mira que hagas delante de faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano que es lo que iba a hacer faraón este perdón moisés todas las maravillas pero quien se las iba a poner dios y miren lo que dice la la palabra de dios versículo veintisiete y jehová dijo a arón ve a recibir a moisés al desierto y él fue y lo encontró en el monte de dios y le besó había mirado a arón la entrevista que tuvo moisés con dios no ahora miren lo que sigue diciendo el versículo veintiocho entonces contó moisés a arón todas las palabras de jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado que contó moisés a arón le dijo todas las palabras que había oído de quien de dios y que más le dijo y todas las señales versículo veintinueve y fueron moisés y arón y reunieron todos los ancianos de los hijos de israel los ancianos estuvieron cuando dios llamó a moisés ya se había presentado moisés como profeta no sin embargo saben que significa la palabra profeta el que habla en lugar de dios ese es un profeta esa es la palabra profeta miren lo que sigue diciendo versículo treinta y habló a arón todas las palabras que jehová había dicho a moisés e hizo las señales que dice ahí e hizo las señales delante de los ojos del pueblo y que hizo el pueblo en el versículo treinta y uno y el pueblo creyó y oyendo que jehová había visitado a los hijos de israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron cuáles eran estas señales cuáles fueron las señales que hizo moisés para que el pueblo creyera que él era el enviado de dios capítulo cuatro éxodo capítulo cuatro versículo uno entonces moisés respondió y dijo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido jehová que decía el pueblo creían en él al principio no el pueblo decía no moisés no es profeta dios no se le ha aparecido dios no le ha dado señales dios no le ha dado prodigios entonces que tuvo que hacer dios para que el pueblo creyera miren lo que dice versículo dos y jehová dijo que es eso que tienes en tu mano y él respondió una vara y él dijo échala en tierra y él echó en tierra y se convirtió en una serpiente y moisés huía de ella en que se convirtió esa vara versículo cuatro entonces dijo jehová moisés extiende tu mano y tómala por la cola y extendió su mano y la tomó y se convirtió en una vara en su mano versículo cinco dice jehová por esto creerán que se te ha aparecido jehová el dios de tus padres el dios de abraham dios de isaac y dios de jacob y le dijo moisés le dijo más jehová a moisés mete ahora tu mano en tu seno y él metió la mano en su seno y cuando la sacó he aquí que su mano estaba leprosa como una nieve versículo ocho si te aconteciera moisés que después de esto que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal creerán a la voz de la postrera y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz tomarás de las aguas del río y la derramará sobre la tierra seca y las aguas que tomares del río se volverán sangre sobre la tierra seca cuántas señales dio Dios tres número uno la vara que se convirtiera en serpiente número dos la mano que se le iba a convertir en lepra cuando la metiera en su pecho y la sacara se iba a limpiar y la tercera cuál es el agua se iba a convertir en sangre les hago la pregunta el profeta que tenemos en nuestro medio no ha dicho que se iban a cumplir ciertas cosas sí y se han cumplido sí pero saben ustedes que aún así no creen en el profeta así de igual manera no creían en Moisés a pesar de que Moisés estaba mostrando lo que Dios le daba que hubieran hecho ustedes hermanos si hubieran vivido en el tiempo de Moisés le hubieran creído así a la primera Moisés cuando él se les presentara y dijeran oh pues se me apareció Dios allá en aquel cerro una zarza estaba ardiente y él me dijo Moisés Moisés y yo respondí M aquí y él me dijo ves vas a liberar a mi pueblo como así nomás Moisés sí así nomás me dijo ven le hubieran creído ustedes a Moisés hoy nosotros le creemos a Moisés porque hemos mirado toda la historia pero si hubiéramos estado ahí en ese preciso momento que hubiéramos hecho a lo mejor hubiéramos sido de los que no creyéramos porque estoy seguro que los mismos que no creen en el don de profecia ahorita tampoco hubieran creído en aquel tiempo tampoco hubieran creído ahora vamos a mirar nosotros que el don de profecía en primera de corintios capítulo 13 primera de corintios capítulo 13 versículo 8 que va a pasar con el don de profecía primera de corintios 13 8 que dice ahí el amor nunca deja de ser más las profecías que dicen ahí se acabarán así que que va a ocurrir con el don de profecía se va a terminar y cesarán las que dice ahí los idiomas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos más cuando venga lo que es perfecto entonces lo que es en parte se acabará entonces que tenemos ahí se van a acabar el don de profecía o no si si se va a acabar cuando se va a acabar que dijo la biblia más cuando venga lo que es perfecto ahí ya no va a haber don de profecía en la segunda venida ya no hay profecía porque porque ya los santos son perfectos ahora primera de corintios capítulo 14 y el versículo 22 a quien beneficia el don de profecía primera de corintios 14 22 así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía que dice ahí no a los incrédulos sino entonces usted no espere hermanos que los incrédulos crean en el don de profecía quienes son los para quien es beneficio el don de profecía para los creyentes para la iglesia no es para los de allá afuera es para los creyentes ustedes creen que a los filisteos les importaba si moisés era profeta no pero a quien si le importaba a los israelitas así de igual manera a quien le debe importar si el profeta que tenemos nos ayuda y nos beneficia a los que creemos no a los incrédulos por eso la gente a veces mal interpreta las cosas y saben por qué porque nosotros a veces queremos que los incrédulos acepten cuando no es así las profecías y el don de profecías no son para los incrédulos son para los creyentes ahora en el libro de hechos capítulo 2 versículo 17 y 18 nos dice que fue derramado en el día del pentecostés hechos capítulo 2 y el versículo 17 dice la biblia y será que en los postreros días dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas que dice ahí profetizará y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueño y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en que dice ahí en aquellos días y profetizarán saben que menciona ahí una palabra que dice y en aquellos días a qué días se refiere vamos a leerlo versículo 38 entonces pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis que dice ahí el don del espíritu santo y cuáles son uno de los dones del espíritu santo el don de profecía el don de los profetas versículo 39 porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro dios llamare les hago la pregunta hasta donde iba a llegar este regalo hasta aquellos días para que porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos quienes estábamos lejos nosotros vamos a leer primera de corintios capítulo uno primera de corintios capítulo uno y el versículo seis así como el testimonio de cristo ha sido confirmado en vosotros de manera que nada os falta en ningún que dice ahí don y miren hasta donde es aquellos días y hasta donde van los dones esperando que dice ahí la venida de nuestro señor jesucristo así que hasta donde iban a abarcar aquellos días hasta la venida del señor jesús y porque solamente hasta la venida del señor jesús porque nos decía la biblia que cuando se haga lo perfecto ya no necesitaremos el don de profecía sin embargo aquí nos dice que hasta la venida de nuestro señor jesucristo va a existir el don de la profecía por eso es que en apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17 dice en el contexto del mensaje de los tres ángeles aquí están los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo o podría decirse o tienen el don de la profecía o tienen un profeta en su medio así es como diría la biblia primera de teselano censes capítulo 5 y el versículo 20 nos va a decir la palabra de dios que debemos de tener precaución precaución de que que dice primera de tesalonicense 5 20 no menospreciéis a quien las profecías también podría decirse no menospreciéis al profeta o a los profetas por eso miren lo que se nos dice en esta cita del espíritu de profecía primero les voy a leer esta cita de lo que se creía en la iglesia adventista en 1905 esto que ustedes miran aquí es una escuela sabática que se llamaba estudios especiales de nuestro mensaje era el segundo trimestre de la escuela sabática de 1905 en esta escuela sabática viene el estudio que yo les di ahorita y es el estudio número 11 donde dice como se llamaba el estudio de la escuela sabática en 1905 el regalo de profecía y saben lo que me sorprende que decía en 1905 esto miren lo que dice aquí déjenme quito esto en la vida y obra de quién en la vida y obra de la señora White sus labores han sido identificados con este mensaje desde su surgimiento desde cuándo y cuándo surgió esta iglesia en 1844 y miren lo que dice tenemos la evidencia más clara de que se manifiesta el don de profecía tan verdaderamente como en los siervos del señor en el pasado que dice aquí tenemos la evidencia más clara quienes estuvieron ahí los pioneros adventistas para la nación judía después de que dios los sacó de egipto quienes eran los pioneros para ellos moisés quien más arón quien más josué quien más caled jocabet amram que es lo que ellos hicieron ellos fueron testigos de lo que dios hacía por medio de moisés y de las señales que se daban y se cumplían cuando y ellos eran los pioneros para los judíos de que moisés era un profeta cuando vino nuestro señor jesucristo todavía moisés era profeta si pero acaso caifás estuvo presente cuando dios llamó a moisés no y como consider ahora aquí están hablando en tercera y segunda persona tenemos la evidencia es decir nosotros estuvimos ahí nosotros vimos nosotros oímos nosotros fuimos fuimos testigos oculares nosotros tenemos la evidencia cuál evidencia más clara de que se manifiesta el don de profecía tan verdaderamente como en los siervos del señor a qué altura la están colocando a la altura de de moisés de los profetas de moisés de jeremías de daniel de ezequiel de isaías pero saben qué es lo que ha hecho ahorita la corporación saben ustedes que van divididos los libros de la biblia aparecen unas divisiones que dicen profetas mayores y profetas menores eso lo colocó el hombre no lo colocó dios yo le hago la pregunta cuánta validez tiene la palabra de jonás en comparación con la palabra de moisés la misma porque las dos palabras tienen el mismo valor porque los dos son profetas y los dos vienen de dios ahora le hago la pregunta cuánto valor tiene la palabra de juan el bautista iguales son iguales porque los dos son profetas ahora les hago la pregunta cuánto valor tiene la palabra de el discípulo juan en comparación con la palabra de daniel son iguales tienen el mismo valor todo valor tiene la palabra de todos estos profetas con la palabra que dios le dio a elena harmon de guay cuánto valor tiene o cuánto valor debería la misma la misma porque porque los dos son profetas son enviados de dios pero saben que es lo que ha hecho la corporación adventista no señor elena no está a la altura ni de sequiel ni de daniel ni de ninguno de los profetas que están en la biblia y saben que es lo que ha causado ese pensamiento en el pueblo que le resten valor al don de profecía que le resten valor al profeta y entonces saben que es lo que sale de la boca de los adventistas no señor elena no es profeta como los ella es solamente una mujer que nos amplía la biblia así era como creían al principio no así no se creía al principio miren que más sigue diciendo en la escuela sabática de 1905 tenemos la evidencia más clara manifiesta el don de profecía tan verdaderamente como en los siervos del señor en el pasado entonces vengo yo y le digo a ver yo quiero unos testigos de lo que se está diciendo ahí saben quién sería el primero que se levantaría se levanta de allá y dice jose bates yo fui testigo yo estuve presente en una visión de la mensajera del señor señor yo yo voy a dar mi testimonio en un sábado dando su don que dios le dio el señor le dio una visión a ella de las estrellas y yo estuve presente cuando eso ocurrió pero ahora viene los pastores actuales y dicen no sé como Ezequiel ella es saben qué título le han dado una lucecita menor entonces viene otro y se levanta de por allá y dice yo también estuve presente James White antes de que se casaran porque algunos van a decir es que él era su esposo esposo no señor eso fue después de que dios ya la había llamado como profeta y viene James White y dice yo estuve presente yo también lo vi por allá se levanta otro y el pastor Otis Nicol dice yo también ella ella hacía esto con una biblia grande la sostenía en sus manos y con su dedo marcaba los versículos que iba leyendo yo estuve presente ahí por allá se levanta el pastor y 1901 cuando él estaba enseñando que se estaba levantando un nuevo profeta en el pueblo adventista y él estaba enseñando a la iglesia que ese era el profeta de Dios que había levantado nuevamente un nuevo profeta la hermana Elena de White estaba en Australia un sábado como hoy al nuevo profeta y saben que él estaba llegando al día siguiente una carta de la hermana Elena de White diciéndole esa carta saben que decía la carta el señor me mostró que lo que tú acabas de hacer al presentar un nuevo estás engañado y has errado cuando Ate Jones estaba leyendo esa carta venía pasando otro pastor adventista y lo sentó al lado del correo donde había recibido apenas la carta y le dice le dice el pastor Ate Jones usted escuchó lo que yo prediqué ayer el pastor le dice si yo lo escuché yo estuve ahí presente ahora léame esta carta pastor le dice Ate Jones y el pastor empieza a leerle la carta y el pastor se le queda mirando a Ate Jones le dice al pastor que le acaba de leer la carta como ella podía saber lo que yo hice ayer como es que Elena sabía lo que yo acabo de hacer ayer y le responde el pastor tú sabes Jones profeta de Dios otro testimonio miren que más sigue diciendo 1905 el don ha sido comprobado conforme que dice ahí a todas las pruebas bíblicas y a través de todas las perplejidades que han asistido a nuestro trabajo sabemos que es un regalo que ha sido presentado para dirigirnos y señalar el camino correcto para el remanente que hicieron los primeros adventistas del séptimo día a quien le hicieron las pruebas a la hermana Elena guay pregunta porque le hicieron las pruebas para saber si era profeta de Dios porque hay una declaración que dice Mateo 24 saben que esto es lo que a muchos no les gusta que le hagan la prueba a muchos profetas no les gusta que le hagan la prueba y a los que y los que hacen la prueba saben cómo les llaman estás juzgando tú no eres nadie para juzgar a los que hablan de parte de Dios y sabe que cuando usted encuentra error doctrinal y se los muestra saben cómo refutan ellos cuando ya no encuentran argumentos solamente hay dos maneras una tú estás juzgando o dos como persona no bíblicamente porque ya no encontraron argumentos para defender su error pero hay una razón por la cual tenían que hacerle la prueba el enaguay y miren lo que dice Mateo 24 y leeremos nosotros en el versículo 24 porque se levantarán falsos cristos y que más y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán a cuanto si fuese posible aún a los escogidos entonces que hicieron los primeros adventistas esta jovencita de 17 años ay no pastor pero como usted le va a hacer la prueba a esta niña no juzgue usted su vida no juzgue usted su doctrina no juzgue usted su enseñanza usted se está metiendo con la sierva del señor saben que eso es lo que dicen pero que hicieron los pioneros no ni a qué conclusión llegaron ellos que era profeta de dios a esa conclusión llegaron pasó la prueba sí se han cumplido muchas de sus profecías sí y saben que es lo más lindo que aquí dice regalo porque eso es lo que significa don regalo es un regalo que ha sido presentado para dirigirnos y señalar el camino correcto para el remanente para quien muy bien mi hermano para los creyentes no es para los incrédulos se dan cuenta pero nosotros estamos esperando que los de allá afuera crean no es para nosotros los que guardamos los mandamientos de dios y tenemos la fe de jesús para el creyente miren que más sigue diciendo lea atentamente los capítulos de este tema en nuestro libro el surgimiento y progreso de los adventistas del séptimo día por el anciano John Norton Loburo todo adventista del séptimo día tiene que familiarizarse con él y responder con un escrito está muchos agentes satánicos quieren un buen seguidor de Cristo sabe distinguir con rapidez y eficacia a un profeta del señor ahora les hago la pregunta ya le hizo usted la prueba a Elena White y está a la altura de los demás profetas miren lo que dice aquí no es la originadora de que dice ahí de cuáles libros de cuáles libros de sus escritos pero ¿de quién no son? ¿quién las escribió? Elena White pero ¿de quién no son? de ella entonces ¿de quién son? vamos a leerlo ellos ¿quiénes son ellos? los libros contienen la instrucción que durante el periodo de su vida Dios le ha estado dando contienen la luz preciosa y consoladora que Dios ha concedido generosamente a su sierva para ser dada al mundo de sus páginas esta luz ha de brillar iluminando los corazones de los hombres y las mujeres conduciéndolas a quién al Salvador el Señor me ha señalado que estos libros han de ser esparcidos por todo el mundo hay en ellos verdad que para quien la recibe es un sabor de vida para vida revió Angel al 20 de enero 1903 entonces ¿quién originó estos libros? Dios entonces si usted coloca este libro de este otro libro está haciendo lo que Dios dice ¿quién hizo o quién inspiró este libro? ¿quién lo escribió? los profetas ¿quién estaba detrás de ellos? Dios ¿tienen valor sus palabras? ¿quién escribió este libro? ¿quién estaba detrás? Dios ¿tiene valor este libro? Dios qué tiene valor? porque es inspirado por Dios ahora de los dos que ustedes miran aquí ¿cuál tiene más valor? ¿valen iguales? sí ¿por qué valen iguales? porque los dos fueron inspirados por Dios ahora olvídense ustedes que esta es la Biblia entera que solamente tenemos aquí el Antiguo Testamento aquí solamente está el Antiguo Testamento ¿están iguales? ¿tienen el mismo valor? ¿por qué? porque los dos son inspirados por Dios cuando habla este libro ¿qué debemos hacer? también ¿por qué? porque los dos son inspirados por Dios ¿se dan cuenta? miren lo que dice el testimonio Dios está enseñando a su iglesia reprochando sus errores y fortaleciendo su fe o no lo está la obra los libros el don de profecías es es de Dios o no lo es Dios no hace nada en sociedad con Satanás mi trabajo dice ella este lleva el sello de Dios o el sello del enemigo no hay un trabajo inter testimonios o el don de profecía son del espíritu de Dios o son del espíritu del diablo a medida que el señor se ha manifestado a través del espíritu de profecía el pasado el presente y el futuro han pasado ante mí me han mostrado caras que nunca había visto y años después me he despertado de mi sueño con una vívida sensación de temas previamente presentados en mi mente y he escrito a medianoche cartas que han atravesado el continente y llegando a una crisis han salvado un gran desastre para la causa de Dios este ha sido mi trabajo durante muchos años un poder me ha impulsado errores que no había pensado y termina con una pregunta este es trabajo desde arriba o desde abajo usted no puede estar en término medio porque así es como está la conferencia ahorita en término medio ellos dicen estos libros amplían la biblia pero no están al grado de los profetas pero al principio no se creía así y saben por qué no se creía así porque en 1957 Walter Martin y Barhaus le hicieron una pregunta a el editor de la Review Angelal y saben la pregunta que le hicieron a este director de la Review Angelal es cierto que los adventistas enseñanzas dependen de la mensajera del señor Elena de White saben por qué le hicieron esa pregunta en 1957 porque hasta hace unos años atrás toda la iglesia adventista reconocía que el don de profecia era necesario y era de tan alto grado de valor que si no se corroboraba con el espíritu de profecía no se aceptaba así se creía en el principio para 1957 los libros los empezó a bajar a bajar a bajar a bajar del nivel donde estaba lo bajaron hasta abajo a tal grado que saben que se llegó a decir en la iglesia en la corporación adventista evite párrafos del don de profecía por eso ustedes no van a mirar en la conferencia general en una iglesia de la organización a un pastor con un libro de estos no lo van a ver ni van a ver predicando desde el púlpito y saben por qué porque los han denigrado hasta el suelo no los cargan no los presentan no los estudian pero aquí dice o este trabajo es del dios o es del diablo de dios o es profeta del diablo miren lo que pensaban en su tiempo y lo que piensan ahora también la opinión de la hermana White la posición de algunos de la posición parte humana y parte divina muchas veces hacer frente a la actitud de cierta clase de personas que reconocieron que los testimonios eran de dios pero que tomaban la posición de que este asunto y aquel tema correspondían a la opinión y al juicio de la hermana White se dan cuenta es decir lo que ella escribió en este libro es que ella escribió en este otro libro no es de dios son las opiniones humanas de la hermana White ven la gran diferencia esto si es de dios pero esto no es de dios esto es solamente pensamientos de la hermana White así que estos deséchenlo esto no nos sirve porque son pensamientos estos si son inspirados que está haciendo satanás ahí saben que está haciendo esto no lo estudies nada más estudia esto y saben que es lo que hacen vamos a regalar solamente el camino no vamos a regalar nada más que otros vamos a dar el camino a Cristo eso si es inspirado pero esto que se escribió aquí no esos son los pensamientos humanos de la hermana White miren lo que ella va a responder no son mis palabras son las palabras del profeta acomoda a qué a los que no quieren el reproche la corrección y cuando sus ideas son contradichas tienen ocasión de explicar la diferencia entre lo humano y lo divino esto como a mí me dice y aquí ya voy a tocar algunas llagas esto como me dice que hay humanos pero esto esto si es divino esto como dice que la iglesia está en apostasía esos son pensamientos de Elena voy a quedarme con estos estos como dicen que la voz de Dios ya no está en la conferencia general esos son pensamientos de ella como humana porque hacen eso porque no quieren el reproche y la corrección si si las opiniones preconcebidas o las ideas particulares de algunos son contradichas al ser reprendida por los testimonios ellos sienten inmediatamente necesidad de hacer clara para discriminar entre los testimonios defendiendo lo que es el juicio humano de la hermana y lo que es la palabra de Dios cualquier cosa que sostenga sus ideas acariciadas es divina y los testimonios que corrigan humanos son las opiniones de la hermana guay anulan el efecto del consejo de Dios con su tradicional visión se dan cuenta hermanos ahora yo les hago la pregunta cuántos de ustedes le dirían a Moisés Moisés eso es humano Moisés éxodo es divino pero eso de deuteronomio humano humano le dirían eso a Moisés verdad que no ahora miren lo que sigue diciendo Daniels usted ha hablado sobre algunos asuntos según los veía alegando que las comunicaciones de la hermana guay que dice ahí no son todas del señor sino que una porción responde a su propia mente a su propio juicio que no es mejor que el juicio y las ideas de cualquier otro este es uno de los ganchos de que de Satanás para que usted pueda colgar sus dudas con el propósito de engañar su alma y las de los que se atreven a trazar una línea en este asunto y a decir esta porción que me agrada es de Dios pero esa parte que señala y condena mi conducta es solo de la hermana guay de esta manera usted virtualmente ha rechazado el conjunto de los mensajes que Dios en su tierno y piadoso amor le ha enviado para salvarlo de la ruina mortal que dice ahí que hacen los eso saben que ustedes que eso lo hacen ahorita los pastores modernos también saben quienes más hacen ese tipo de acciones los que colegias al futuro esos son los que más actúan así claro aparte de los de la conferencia de la organización adventista pero los futuristas tienden a hacer esto rechazan una parte y toman la otra parte que debemos de hacer nosotros rechazar obedecerla toda y cuando encontramos una duda debemos de pedirle a Dios para que esto quede así no para rechazar esto y tomar esto saben que debemos de pedirle a Dios cuando tenemos alguna duda esto pedirle a Dios que nos ayude con su sabiduría y hacer compaginen y no se contradigan se hagan una sola pero cuando usted hace esto rechaza esto y toma esto es un gancho de Satanás o cuando usted hace esto que choque un gancho de Satanás los verdaderos hijos de Dios no hacen eso los verdaderos hijos de Dios toman esto toman esto y los compaginan así porque ambos son uno mismo y son inspirados y no se pueden contradecir el Espíritu Santo para ir finalizando hermano M has presentado tantos asuntos a los demás que te has ganado su simpatía tus amigos y simpatizantes que dice ahí en esto pero a cuantos había ganado que dice aquí a cuantos había ganado a muchos simpatizantes pero que se había perdido en esos simpatizantes la fe en que en estos en los testimonios saben ustedes que ahorita en la actualidad los que bautizan cientos y miles ni siquiera recibieron un estudio del don de profecía menos aceptan a Helena de Guay como profeta pero sin embargo ya los bautizaron y ganó ese predicador a miles de amigos pero ninguno de ellos se les sembró la semilla de creer en el don de la profecía al contrario lo único que hizo es que rechazaran el don de profecía miren sus simpatías por las declaraciones erróneas y la mala aplicación de lo que el señor os ha enviado para salvaros de arruinar vuestra alma y la salma de los demás has plantado las semillas de la duda y la incredulidad y cuando tu propia alma puede ser rescatada y la fe toma el lugar de las dudas puedes recoger la duda que has plantado en la mente de los demás estarán complacidos de conocer esta obra en el juicio carta al hermano J.D. Rice él era un evangelista pero en que no creía en el espíritu de profecía en los testimonios y así hay muchos ahorita pastores que salen de la universidad de Andro pastores que salen de Montemorelos que no creen ni siquiera en el don de profecía y en donde los tienen predicando en las iglesias adventistas hermanos el don de profecía saben más nosotros que leemos el don de profecía cada sábado aquí en la iglesia saben como nos llaman disidentes cuando en realidad quienes son los disidentes quienes son los que se han apartado y apostatado ellos los que están ahí pero así se nos llama cuál es nuestro delito creer en estos libros en la palabra de Dios en esta palabra inspirada ese es nuestro único delito el tratar de obedecerla y miren el consejo que nos da os suplico que dice ahí que no os interpongáis entre mí y quien y el pueblo para desviar la luz que Dios quiere que llegue a él quienes estaban interponiendo los pastores los que dirigían la iglesia los que se estaban interponiendo quienes se están interponiendo ahorita ellos mismos porque en las iglesias de la corporación no se citan esto y si se citan raro es aquel hermano que los cita es más saben que está haciendo la corporación los está mutilando los está cortando les está quitando párrafos los está recortando las palabras eso es lo que está haciendo miren que más no quitéis por vuestras críticas toda la fuerza toda la agudeza y poder de los que hacían con estos libros los criticaban y que están haciendo ahorita los critican también algo ha cambiado no no sintáis que podéis disecarlos para que se adopten a vuestras propias ideas aseverando que Dios os ha dado capacidad para discernir lo que es luz del cielo y lo que es expresión de simple sabiduría humana si los la palabra de Dios que dice ahí rechazarlos no puede haber unión entre Cristo y Belial por amor de Cristo dice la hermana White no confundáis a la gente con sofismas humanos y escepticismo y no anuleis la obra que el Señor quiere hacer no hagáis de este agente de Dios por vuestra falta de discernimiento espiritual una piedra de escándalo que haga tropezar y caer a muchos pesados y presos que dice aquí no le hagáis la guerra a los testimonios no los critiquéis no los devaluéis no los hagas menos colócalos en el lugar que están termino con esta cita porque esto es lo que está pasando ahorita ¿qué dice aquí? ¿se encenderá? ¿un odio satánico contra qué? ¿contra quién? contra estos libritos un odio satánico contra estos libritos no vamos a ir lejos ¿saben cuánto si de estos o de otros autores? vaya a hacer la prueba ¿y saben de cuáles va a encontrar más? de los otros autores que de estos usted va a encontrar más en las librerías adventistas de Rick Warren va a encontrar de pastores evangélicos ¿qué de estos? es más las escuelas sabáticas ¿qué contienen más? estoy hablando de la conferencia usted agarra una escuela sabática ¿y saben qué es lo que contiene más? 99% de un pastor que salió de Andrus dejando sus comentarios en la escuela sabática unos cuantos comentarios del espíritu de profecía pero cuando usted va a estudiar usted se va a dar cuenta que el que editó la escuela sabática era un jesuita católico ¿se dan cuenta a qué grado estamos llegando? yo les hago la pregunta hermanos ¿odió a y odia a Satanás a Cristo? sí pero ¿cómo trabajó Satanás? ¿cómo trabajó Satanás? ¿abiertamente o ocultamente? ocultamente usted le puede presentar una cara enfrente a una persona tener un odio pero por fuera usted lo mira normal así de igual manera la gente mira los testimonios y saben que algunos cuando les presenta el testimonio hasta se enojan se enfadan hasta pelean la obra de Satanás será perturbar la fe ¿de qué? de las iglesias en ellos en los testimonios por esta razón Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios ¿por qué es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? el odio satánico siempre ha existido en contra de estos testimonios desde cuando la hermana Elena White estaba viva ¿qué nos espera nosotros para este tiempo? lo mismo que se encienda ese odio satánico por eso es que miraremos nosotros 12 versículo 17 aquí viene quien es el que se a ira contra el don de profecía Apocalipsis 12 17 quien se a ira contra el testimonio entonces el dragón se enfureció contra el testimonio contra quien contra el testimonio de Jesucristo y quien es el dragón Satanás por eso es que la declaración dice se encenderá un odio satánico contra los testimonios el dragón le hizo la guerra a los testimonios y a quien más le va a hacer la guerra los testimonios y la fe de Jesús no rechacen los testimonios hermanos no rechacen los testimonios del espíritu de profecía leamos los escuchemos el consejo obedezcamos los consejos como leímos Dios nunca nos va a pedir que dejemos algo si no es por nuestro nunca va a pedir que hagamos algo que vaya en contra de la ley de Dios Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que nos induzca al pecado Dios nunca nos va a pedir algo que nos lleve a contradecir su palabra él dice que mira desde el principio hasta el final no haga lo que hacen allá no los coloque por debajo de la biblia ni los coloque en un rango menor ni los coloque como pensamientos humanos coloque los tal y como son y como son el don de profecía a la altura de que están de la palabra de Dios quien los inspiró si es profeta habló Dios o no habló Dios si habló entonces están a la misma altura de la biblia vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de haber compartido durante todo este día el mensaje del señor y de igual manera darle gracias a Dios por darnos la salud y la voz para poder haber presentado estos temas que dimos el día de hoy hermanos que nos están mirando por favor los invitamos a que lean los testimonios la palabra del señor y de igual manera la historia por medio de los pioneros adventistas amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos te rogamos y te rogamos y te lo que hacía omega que estamos viviendo no permitas que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda ayúdanos a mantenernos en un escrito está ayúdanos a mantenernos en lo que has dejado escrito te ruego y te suplico mi Dios que siempre coloques ese colirio en nuestros ojos para que podamos mirar y discernir las cosas como usted los mandó de igual manera gracias mi Dios con mis hermanos haber estudiado tu palabra haber cantado los himnos haber comido juntos haber platicado de las cosas que te agradan a ti y de igual manera señor te damos las gracias porque trajiste a los que tenían que estar hoy ahora que se nos está terminando este día te rogamos y te suplicamos que de igual manera si es tu voluntad mi Dios que la próxima semana estemos por aquí que así sea si tienes otros planes acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu hijo nuestro querido y amado salvador jesucristo amén amén